Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Sushis Hoy me vas a ver muy nervioso, muy trabado, ¿por qué? Porque tengo muchísima información que daros, muchísimos vídeos que hacer Y no hay tiempo que perder, compañeros Como estáis viendo de fondo, vamos a tener un nuevo rango Rango Champions En este caso, todo esto va a venir en la siguiente temporada, en Ember Race Y madre mía, compañeros, como veis Bueno, aquí parece ser que va a ser a partir de 5000 el rango de Champions También, como me ha dicho en este caso, Kirsa, ¿vale? En otros juegos, como por ejemplo Puff G Hay en cada región o servidor ¿Vale? Por ejemplo, en servidor de América hay tantos jugadores Pues bien, si tú le das al rango de Champions Ahí te parecería, digamos, como los top A lo mejor 50 o top 100 de mejores de esa región ¿Vale? Como podría ser aquí, ¿vale? Que tú le dices al rango de Champions y pudieses estar entre los 50 mejores No que ahora realmente no hay un top de jugadores, por así decirlo Me está aquí mirando Kirsa de fondo Digo, a ver si me va a echar la bronca No, no, está todo perfecto Tenemos otra imagen por aquí, en la que, como veis, vais a flipar un poquito ¿Por qué? Porque meten, aparte del nuevo rango de Champions Meten también más rangos ¿En qué sentido? Como acabáis de ver, meten un nuevo cobre Meten un nuevo bronce Meten un nuevo plata Porque hay actualmente 5 cobres 5 bronces y otros 5 platas Sí que es cierto que hay lo de siempre 3 oros, 3 platinos, un diamante supongo Porque está aquí el señor hablando Que este es el director creativo, creo que era Si mal no recuerdo, de Italia O eso llegué a entender Pero no sé, la verdad es que todo pinta muy, muy bien Y lo he dicho, si me trabo mucho O hablo demasiado rápido es que, os lo juro Tengo muchos vídeos que hacer Y muchas noticias que daros Porque son Flipantes O sea, lo digo así Es flipante O sea, me he ilusionado mucho Estoy muy ilusionado actualmente con lo que viene en Rainbow Six Y espero que, no sé, esperemos que tengamos suerte con todo esto Así que, vamos con lo siguiente Estaréis viendo ahora mismo de fondo Tanto el armamento de Amaru como de Goyo Ahora lo pondremos de fondo No preocuparse Pero antes tengo que decir que han puesto nuevas reglas Como por ejemplo Van a quitar de rank Tanto Fortaleza, Hereford y Parque de Atracciones Al menos en Ember Rise Seguramente lo que hagan sean, pues, bueno Remodelarlos o hacerle algo diferente Para, no sé, para meter algo nuevo en la siguiente temporada Pero de momento Tanto el mapa de Fortaleza, Hereford y Parque de Atracciones No estará en Ranked Además, han puesto nuevas reglas Como por ejemplo En Squad no hay penalización por Friendly Fire O por mejor dicho Por Fuego Amigo en Español ¿En qué sentido? Tú vas con un amigo, por ejemplo A Joderna Casual Una Ranked A donde sea ¿Vale? Si estáis en Squad Tú y tu amigo os podéis disparar sin problema ¿Por qué? Porque no habrá penalización Tú vas a poder matar a tu amigo sin que pase nada Y tu amigo te va a poder matar a ti sin que pase nada Es decir, la penalización que existe de Se activa la penalización por Fuego Amigo A partir de ahora Habrá ese daño Daño inverso Pues tal cual O sea, contra Squad A lo mejor dicho Con una Squad En tu equipo En este sentido Si tú vas con tu amigo No existirá esa penalización Más cositas Cada vez que haya alguien en AFK en la partida Y ese jugador que está AFK O digamos sin moverse Sin hacer nada en la partida Y tenga el Sedax El Sedax se caerá directamente al suelo ¿Vale? No tendremos por qué matar a ese AFK O a ese jugador Que está inactivo sin poder jugar No habrá que matarlo ¿Vale? Eso es algo bastante bueno A mí por suerte O hace mucho que no me pasa Eso de que estemos en una partida Y el que tenga el Sedax Casualmente se queda AFK Pues bien Ahora este Se le caerá directamente el AFK al suelo O sea, el AFK digo yo El Sedax al suelo Así que bastante, bastante bien El armamento tanto de Amaru como de Gojo El atacante Más de hecho la atacante Y el defensor Amaru Serán blindaje 2 Y velocidad de 2 Un armamento bastante pocho Muy decepcionante ¿En qué sentido? Tenemos armas repetidas con ambos personajes La atacante tendrá la G8A1 Es decir, la metraladora ligera De IQ De IQ ¿Vale? La alemana en ataque También tendrá como posibilidad De principal ponerse la Supernova La escopeta de los japoneses Que en este caso son Eko e Ivana ¿Vale? La verdad es que esta escopeta es un poco Chusta Sinceramente no os voy a engañar Es bastante meag También de secundaria Tendrá o una ITA-12S O una SMG-11 ¿Qué armas son estas? Pues bien Este es el arma de los españoles De los Geo ¿Vale? Tanto de Chagal como de Mira Y la SMG-11 es el arma Que tienen actualmente Los SAS ¿Vale? Así que en este caso Pues bueno Como dispositivo Tiene tanto cargas de demolición Como Claymore Así que Oye Ni tan mal de momento Por otro lado Tenemos a Gojo El defensor mexicano Velocidad de 2 Y lindaje de 2 Así de lejos Parecería un poco a maestro Pero en este caso está mucho más Mucho más joven obviamente La verdad es que Mola bastante estéticamente No tengo que decir nada más Está bastante guapo Me mola Y como armas Más armas recicladas Claro que sí ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque no habrá más en el mundo ¿No? No habrá más armas en el mundo Que tienen que meter otra vez Las mismas que ya tenemos Pues bien Tiene la Vector 45 ACP Es decir El arma que tiene Mira Pero en este caso Es un personaje Con una ACOG Por fin pone un personaje En defensa que tenga ACOG Porque ya Tío No me molaba que Por ejemplo Sí Que ahí estuvo Hace Bueno En su temporada Tuvo una ACOG Pero era en la escopeta Me apetece tener Una empleadora con ACOG En este caso La Vector irá con ACOG Como segunda principal Tendrá la TCSG12 Es decir La escopeta de que ahí Supongo que también tendrá ACOG En este caso Como secundarias Parece ser Que solo tiene una pistola Me parece un poco raro Pero bueno Tiene esta pistolita La P229 La P229 La verdad es que Mola bastante No me engañaron Está bastante guay Y como dispositivos Tiene granadas de impacto Y C4 Sinceramente Todo lo que han metido Y mejor dicho Todo lo que han dicho Y lo que van a meter Me parece una locura Tanto el tema del rango Que os digo una cosa Esto lo llevo pidiendo yo Desde hace muchísimos No que metiesen un rango más Sino que hubiese Más rangos entre sí Vale Que a lo mejor sí Que en vez de haber Cobre, bronce, plata Oro y diamante Bueno, platino y diamante Que hubiese más rangos Pero bien Si tú pones más rangos de cobre Es decir Si en vez de haber Cuatro rangos de cobre Ahora hay cinco Divides mucho más a la gente Entonces está mucho más separado Entonces mola bastante Más de lo mismo Si pones en vez de cuatro Cinco rangos de bronce Más de lo mismo Empiezas a dividir a la gente Por lo tanto es muy buena idea Lo de plata Más de lo mismo Sí que es cierto que no entiendo El tema de cinco de cobre Cinco bronce Cinco platas Y por qué de buenas primeras Tres oros Vale No hubiera estado bastante mejor Que hubieran sido Cinco cobre Cinco bronce Cinco platas Cuatro oros Tres platinos Dos diamantes Y un champion En este caso No sé Me hubiera costado bastante más Sinceramente Porque habría dos clases de diamante O dos diamantes diferentes Vale Porque es así No voy a engañar Vale En este caso Claro sería diamante Pero a lo mejor había diamante dos Y diamante uno Y después de diamante uno Sería como en plan de Hostias Porque yo os lo he dicho siempre Yo no me considero diamante En el sentido De que yo no soy igual que Beulo jugando Y Beulo es diamante No me considero igual que Pengu jugando Y Pengu diamante Entonces por qué me va a emparejar En el mismo rango Con el que estoy O sea en el que está él Sabes a eso me refiero Por qué no poner un diamante dos En el que si por ejemplo Me encuentre bastante más No sé Bastante más cómodo En ese sentido Vale Porque me enfrenta gente Con la que soy capaz de jugar Porque contra Pengu Beulo Tío Que son putos pro player Vale Pues no Obviamente ellos ahora van a estar en champion Vale Pero a eso me refiero Sí que es cierto que ahora Podéis decir los pro caramelos Es que para eso ya tienes el champion Digamos diamante Sería el diamante de ahora Y champion sería como el diamante uno Vale Diamante Sería como el diamante dos Que yo he dicho Y champion sería como el diamante uno No sé La verdad es que me mola bastante la idea No os voy a mentir La verdad es que está bastante guay Supongo que a vosotros también os gustará Todo esto Porque hostias Que metan más rango en este sentido Es como que te da No sé La posibilidad O mejor dicho La iniciativa de querer subir más de rango Porque ahora va a haber eso de Hostia Estoy en cobre 5 Hostias Pues a ver que has hecho Ponte a jugar ya Con las manos Sabes a lo que me refiero No sé La verdad es que me mola bastante la idea No sé como será todo esto No sé Obviamente Bueno Tenemos aquí los puntos 1600 No sé si lo habrán cambiado Vale El platino 3 está en 3200 Lo que sí que es cierto Que antes he visto por aquí Que creo que era 5000 El tema de Sí De champion Sí Lo he visto por aquí Mira aquí lo vemos 5000 el de champion Lo que no recuerdo Lo que no veo es este 3200 3200 era antes Platino 3 Es que no recuerdo Es que no sé Platino 3 es como que lo No sé Me pongo a rankear Y lo paso en plan Como si fuera una avioneta La verdad Pasó Sinceramente Voy a ir dejando por aquí Este videíto No sin antes decir Que bueno El tema del armamento reciclado No me gusta nada ¿Vale? Eso de que metan Que ya no es por las armas ¿Vale? Porque las armas están guay A mí la Vector me gusta bastante Igual que la G81 En este caso de Amaru Están bastante guay Pero sinceramente No quiero seguir jugando Con un personaje Que sí El personaje es diferente Pero tú lo que realmente utilizas Es su armamento ¿Vale? ¿De qué te vale Que ese personaje Tenga la cabeza gigante Si luego su arma va No sé Va a ser la misma Que otro operador Con la cabeza pequeña ¿Vale? A eso me refiero Que da igual que sea Un personaje diferente Pero si vamos a utilizar El personaje de la misma manera ¿Por qué? La Vector se va a utilizar Exactamente igual que la Mira En este caso parece ser Que va a tener la Akog ¿Vale? Igual que la escopeta de Kaid Va a ser lo mismo ¿Vale? No me apetece jugar Otra vez con las mismas armas Es lo que me aburre a mí En este sentido La G8A1 En este caso La de Ikku Va a ser la misma Que la de Amaru ¿Me encanta la arma? Obviamente sí Pero no me apetece Sigo jugando otra temporada entera Con un personaje nuevo ¿Vale? Porque sí El personaje es enteramente nuevo Pero el arma ya es usada Entonces ¿Qué más da? O sea What the fuck No sé A mí en este caso No me convence demasiado Sinceramente A vosotros no supongo Que tampoco os gustará El tema de las armas recicladas Porque es así O sea Son armas recicladas Son armas que Ya las hemos estado usando ¿Será por armas que hay en el mundo? ¿En serio? O sea Joder Preguntémosle a Estados Unidos A ver cuántas armas diferentes hay Madre mía Solo en una casa De cualquier persona Estados Unidos Ya tenía más armas Que en todas las que hay en Rainbow Six Nada Es broma Pero en serio No sé No me ha gustado realmente Que pusieran esto así Además ya se veía venir Porque las filtraciones eran bastante correctas De Gomora Gomora era No sé Bastante fiable Pero en este caso Decepcionante En este sentido No tanto Los personajes están Muy guapos Van a ser muy divertidos Tanto el atacante Me han dicho La atacante Como el defensor Y en fin Ahora sí que sí Os dejo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este videito Dejadme en la caja de comentarios Que os he dicho Que os ha parecido todo esto Tanto el tema De que hayan quitado El Friendly Fire O el Fogamigo Entre aliados Que eso en verdad Está bastante guay ¿Vale? Porque muchas veces Querías hacer un poco el coña Con tu amigo ¿Vale? En un arranque Y tío Pues te apetece Pégale un tiro ¿Sabes? O por ejemplo Que estás en un arranque Y necesitas En este caso Resetear a un compañero En el que has entrado con él En la escuadra Y por tirarlo al suelo Para revivirlo de nuevo Que tenga más vida Nos van a quitar puntos En ese sentido O nos van a hacer Esa penalización De Fogamigo Pues mira La verdad es que está bastante guay El tema de que hayan quitado Tanto Fortaleza Como Parque de Atracciones Como en este caso Hereford La verdad es que Me mola bastante ¿Vale? Seguramente Igual haga un arreglo ¿Vale? Igual no le hagan nada Pero bueno En fin de semana A ver si Un placer Un retrito de 2000 likes Para el siguiente Nuevo vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!